Las firmas BAF y UCORB IT ampliaron un acuerdo de recompensa a los productores comprometidos con la agricultura sustentable y a través de la plataforma digital Sarvio en Argentina buscan potenciar el manejo del maíz. La novedad de esta campaña es que los productores de maíz que utilicen la herramienta Sarvio y siembren el nuevo híbrido de maíz BAF 7339 Viptera 3 podrán obtener hasta 4 dólares por hectárea por su compromiso con la agricultura sustentable según explicó Pablo Provera, gerente de soluciones digitales de BAF.